Bien sexy, ropa de verano, de Sakura. Antes muerta que sencilla, ¿verdad Sakura? Antes muerta que sencilla. Aguas, aguas, aguas que viene la Sakura. De agresiva y violenta. ¿Qué te enseñan en tu casa, muchacha? Pero mira, la Sakura bien poderosa y bien agresiva, pero antes muerta que sencilla, descalza y toda veraniega la muchacha. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Y en el video del día de hoy vamos a poner en práctica los consejos y los tips que ustedes me dieron en el video anterior, que en serio me han servido mucho. Muchas gracias a todos aquellos que me dejaron sus consejos en el video y que han apoyado la serie de, bueno, los videos, los gameplays de Naruto Shippuden. Hay muchos que piensan que los que subimos gameplays es porque somos jugadores profesionales y la verdad es que no, por lo menos en mi caso así es y ya se los he dicho en muchas ocasiones. Yo no soy un jugador profesional, mi único interés es que ustedes se entretengan viendo los gameplays, ya sea que gane o pierda, que sepa jugar un juego o que no lo sepa jugar. Mi único interés pues es que ustedes se diviertan viendo el gameplay, pero como siempre no va a faltar la gente que prefiere criticar los videos en lugar de entretenerse, ¿no? Vamos a elegir a Shisui, que ustedes me lo recomendaron y me ha gustado mucho este personaje como pelea. Y vamos a ver si puedo pasar el torneo de 8, esta vez utilizando únicamente el despertar. Quiero utilizar el despertar completo porque... ¡Ah, mira! Va a pelear Sakura contra Sakura. Bueno, está bien. Quiero ver si puedo utilizar el despertar porque cuando se activa con Shisui, en serio que se ve bastante épico, ¿eh? Se ve bastante épico con Shisui cuando se activa ese despertar. Vamos a la primera batalla contra Neiji, que está medio... medio pesadón. Mira, los dos tenemos ojos coquetos. ¿Qué onda, Neiji? ¿Eres del bando? Porque yo también tengo ojos coquetos como... ¡Uh! Eso es gracias a ustedes, amigos, ¿eh? En serio que eso, ese bloqueo que acabo de hacer es gracias a ustedes porque pues ustedes me enseñaron a hacerlo. Ustedes esos bloqueos me enseñaron a hacerlo. Yo no sabía nada y de hecho hay muchas cosas de Naruto que todavía no sé. Soy pésimo jugando este juego, pero poco a poco, gracias a ustedes, voy aprendiendo a jugarlo más. Vamos a darle un ataque más por acá, por acá. Vamos a lanzarnos hacia allá. Vamos, 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 vamos de esta forma y... ¡Pum! 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 Vamos así, pues. Así. Si quieres jugar al sucio, pues jugamos sucio, Neiji. ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos los tarugos? Tú tienes ojos buenos, yo tengo ojos buenos. ¿Para qué nos estamos comenzados? Así, así. ¡Pelea como los hombres, Neiji! ¡Pelea como los hombres! ¡Uy, mira! Bueno, está bien. También se pone a recargar su chacra en Neiji. Bueno, está bien. ¡Uy! ¡Ay! Me alcancé a cubrir. Bueno, es hora de ver de qué cuero salen más correas. ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Eso también ustedes me lo enseñaron a hacer. En serio, todo lo que estoy haciendo ahorita es todo lo que ustedes me enseñaron a hacer en el video anterior porque yo me la pasaba spameando porque yo no sabía hacer otra cosa. Perdón si en el video anterior me puse a spamear, pero ¿pues es que apenas estaba aprendiendo a jugar Naruto? ¿Qué quieren que haga? Uno no nace sabiendo jugar los juegos. Vamos así y... ¡Ay! No me bloqueó. Pensé que me iba a bloquear, pero no. No fue así. No fue así. Utilizamos esto. ¡Uy! Me lleva la ventaja ese Neiji. Igual ahorita en combate cuerpo a cuerpo no me conviene quedarme con él porque me lleva la ventaja. Vamos así. Recargamos el chakra. ¡Vente, Neiji! Aquí te espero. ¡Aquí te espero! Tú con confianza recarga tu chakra y acércate que aquí te estoy esperando. Bien. Ahora... ¡Hijo de su madre! ¡Uh! 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 Justo cuando se me recargan los bloqueos, yo no te voy a hacer el Neiji a jorobar. Pero está bien. De eso se tratan los combates épicos. De eso se trata esto. ¡Uh! Combo. Y listo. Ojos tapatíos contra ojos coquetones. ¿De quién son los tapatíos? Pues Neiji tiene ojos tapatíos y yo tengo ojos coquetones. ¿Qué significan ojos tapatíos? La verdad no sé. Así decía mi abuela. Por eso lo digo yo. Vamos acá y... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Listo. Listo, 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 listo. Y si te cubres te va peor, Neiji, ¿eh? Yo sé lo que te digo. No te conviene cubrirte. Vamos así y... Listo. Vamos. Vamos, vamos. Combo completo, por favor. Combo completo. Bueno, así está bien. Entonces... ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Seneiji! Este combate... Está... Estamos viendo de qué cuero salen más correas. Si los Hyuga o los Uchiha. ¿Quiénes son los buenos? Los Hyuga o los Uchiha. Se supone que los Uchiha son más poderosos. Y de hecho, tengo entendido que este Shizui en especial... Era incluso un poco más poderoso que... Que Itachi. Según el anime, no sé. Según lo que yo he visto en el anime. Se supone que este mono era un poco más poderoso que Itachi Uchiha. Vamos, vamos. Ya falta poco, falta poco. Tienes que aguantar. Tienes que aguantar, Shizui. Ya se acabó el combate. Listo. ¡Perdió! Igual no le terminé con un combo, pero... Parece que dirigiste tu entusiasmo en la dirección equivocada, mono. ¡Ja, ja! Eso te pasa por meterte con los ojos carmesí de Shizui Uchiha. Rango A. Bueno. No estuvo tan mal como yo esperaba. Yo pensé que me iban a dar una B o una C. Pero estuvo mejor. Ahora vamos a ver quién gana de Sakura contra Sakura. Porque el siguiente combate era... Sakura contra Sakura. Y si pones a pelear a Sakura contra Sakura, pues la ganadora siempre va a ser Sakura. Así es. Lógicamente. Ay, Epsilon, ¿a poco? Pues sí. Sí. Aunque no me lo creas. Así es esto. Ah, vamos. Y... Listo. En el siguiente es Kiba contra Gaara del desierto. Y es el Gaara niño. Así que yo pienso que va a ganar... Uh. Bueno. Ganó Gaara. Yo estuve a punto de decir que iba a ganar Kiba. Pero no. Ganó Gaara. Y de aquí va a ganar Deidara. Perfecto. Uy. Contra Deidara nunca he peleado, ¿eh? Contra Deidara. Ah, no. Sí, creo que en el modo historia. Cuando estaba haciendo las historias. Oh, mira la Sakura. Coquetona la muchacha, ¿eh? Bien sexy. Bien sexy. Ropa de verano. De Sakura. Antes muerta que sencilla, ¿verdad, Sakura? Antes muerta que sencilla. Aguas, aguas, aguas. Que viene la Sakura. De agresiva y violenta. ¿Qué te enseñan en tu casa, muchacha? Pero mira, la Sakura bien poderosa y bien agresiva. Pero antes muerta que sencilla, descalza y toda veraniaga la muchacha. Oh. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Eso no debió de haber sucedido, Shisui. Ponte las pilas, muchacho. Bien. Cargas, cargas. Aguas. Aguas. Aguacates. 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 No. Nada. Nada, Sakura. Vamos. Vamos acá. Híjole. Ahora sí le puedo aplicar un combo a Sakura. Chido, ¿eh? Porque no tiene para teletransportarse. Y no me había fijado. Igual ya tiene. Ahora sí. Listo. Se acabó. Se acabó. Ay, no me digas que sí. Si le alcancé a dar. Perfecto. Recargamos, Chakra. Vente, Sakura. Si te quieres arrimar, arrímate. Con confianza, ¿eh? Ah, caray. Yo pensé que tiraba un golpe, pero no. Nada más se te lanza así a la brava. Vamos, vamos, vamos. Y combo completo. Listo. Perfecto. Cargamos, Chakra. Y yo lo que quiero. Que se me recarguen son los... No sé cómo se le llama eso, pero con lo que te desapareces. Para que no te peguen. Si alguien sabe cómo se llama, por favor. Díganme, en serio. Que gracias a los consejos que ustedes me dan, cada vez le voy agarrando más la onda. Igual si ven que algo me falta, díganmelo. Porque yo sé que hay muchos detalles todavía de este juego que no conozco. Bien, bien, bien aplicado. Bien aplicado. Híjole, ya. Es el momento de terminar con este combate. Porque la Sakura se va poniendo cada vez más agresiva. Uh, uh. Y ya se me acabó. Híjole. Ahí era el momento de la retirada, pero no lo apliqué. Era momento de la retirada, pero no lo apliqué. Voy a quitarme esto. Y voy a esperar a que se me recargue el Chakra. Tranquila, Sakura. Tranquila. Tranquilízate, muchacha. Tírala, tírala. Ahí viene luego, luego. Vas, vas, vas. Bien, bien. Si así quieres jugar, mujer, así jugamos. Vamos. Así. Ataques a distancia, entonces. Si no se deja querer de cerca, pues vamos a darle ataques a distancia. ¿Por qué no? ¡Pum, pum, pum! ¡Uh! Y esa chilenita no me quedó chida. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, los dos nos alejamos. Bien, pensamos lo mismo. ¡Uh! Me recargo mi Chakra. Y ahí viene esta mujer. ¡Ahí viene esta mujer! A ver, muchacha. ¡Espérate! ¡Uy! A ver, ¿por qué peleas tan agresiva si ni siquiera tienes ropa de ninja? No debería poder pelear tan bien con esa ropa. No sé, digo yo. No, en teoría. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Así. Combo full. Combo full. ¡Uh! Vamos. Así. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y ¡Uh! ¡Híjole! A ver quién gana. A ver quién gana. Con que se desaparezca una vez más Sakura. ¡Listo! Ya con eso. Y falta poco para terminar con su sufrimiento. Así que vamos a darle un ataque así. A distancia. Y ¡Ya se acabó! ¡Se acabó esto! ¡Tenemos un vencedor! El segundo combate de este torneo está ganado por los ojos coquetos de Shisui Uchiha. Rango B, otra vez. Muy bien. Muy bien. Guardando la partida. Y vamos a ver contra quién nos toca en la tercera... En el tercer combate. ¿Contra quién tocaba? ¡Ah, sí! Contra Deidara. ¡Uh! Claro, si Deidara le ganó a Gara, que es lo más probable, que sí le haya ganado. Yo le voy a Deidara. 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 Ganó Deidara. Y... Sí. Ahora vamos a pelear contra el de las bombitas. Contra el de la masita explosiva. ¡Uh! El lemo güero. Deidara. Y también está casualón el Deidara, eh. Antes muerto, que sencillo. Igual que... Igual que se ha curado. Hoy todos están muy casuales. No me dijeron que era martes casual. A mí no me dijeron que hoy era martes casual, muchachos. A ver, vamos para acá. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh, uh, uh, uh! A ver. Deidara, por favor. Aquí te estoy esperando. Es de mala educación. ¿Sí sabías? ¿Sí sabías que eso que estás haciendo es de mala educación, verdad? Bueno, está bien. Vamos a... Por él, así. Directo. Un combate directo. Un combate directo al cabo que el muchacho ya... Se le acabaron sus teletransportaciones. Pobrecito. Pobre alma en desgracia. ¡Qué pena me das! Pobre patito feo. Te vas a morir. Te vas a morir. Y te vas a morir. Quieras o no. Toma. Toma, desgraciado. Bien. Bien. Creo que ya le voy agarrando un poquito más la onda a esto de hacer combustible. Uy. Pero qué... A ver. Ya. Recarga tu chakra. Un ataque a distancia. Entonces, si él juega a distancia, yo también. Yo también sé hacer. No puede ser posible. A ver. Deidara, ya basta. Ya basta, ¿eh? Te estás poniendo bastante agresivo. Y me estás cayendo bastante gordo también. Ok. Si se va para allá. Significa que... Está recargando. Hijo de su madre. Es que estos que atacan a distancia se quedan haciendo eso. Y ya no lo sacas de allí, ¿eh? Ya no lo sacas. Ya cuando se ponen a hacer esas cosas... ¡Uf! Lo más... Eh... Sensato. Es irlos a atacar de frente. Porque ya de ahí no los voy a sacar. Vamos, vamos. Así. Así. Hijo de su madre. Es que, en serio que no sé... ¿Por qué de repente se queda pegándole al aire en vez de atinarle... En vez de atinarle al mono? No sé si hay algún truco para eso, pero... En fin. Ven, Deidara. Ven, Deidara. Ven. Uy, ¿por qué? Uy, qué... Pues... Bueno, bueno, está bien. Yo también sé hacerlo, Deidara, ¿eh? No pienses que yo no lo sé hacer. No pienses que yo no lo sé hacer. ¡Ah! No. De hecho, yo no lo sé hacer. Vamos a pelear, entonces. Así, a puño limpio. ¿Quieres? ¿Quieres así? ¿Así? ¿Quieres jugar agresivo? Está bien. Está bien. Yo también sé. Pum, pum. ¡Ay, se me acabó! ¡Ay, se me acabó! A ver, espérate que ya se me acabó a mí. P2. P2, Deidara. Espérate. ¡Oh! Me lanzo. Me le lanzo. Es el último combate. No puede ser posible. A ver, ya basta. Ya basta de esto. Es el último combate. Y no puede ser que me estés ganando, Deidara, ¿eh? No te lo creo que me estés ganando. Desgraciado. ¡Uy! Desgraciado. Te estás... Te estás pasando de rosca, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Hijo de su madre. Y capaz que me gana, ¿eh? Todavía, aún con todo y eso, capaz que me gana el desgraciado. ¡Paz! ¡Perfecto! ¡Uh! Aún con todo y eso, casi me gana el desgraciado de Deidara, ¿eh? Todavía me falta mucho para aprender a jugar bien este juego. Pero lo quiero, en serio, gracias por sus consejos y en lo que me falta. Me sirve mucho que me dejen sus tips en la parte de abajo de los comentarios porque... Quiero estar listo para cuando llegue el Ninja Storm 4 poder subir la serie al canal. Si ustedes quieren, déjenme en los comentarios debajo. Y con mucho gusto subiré la serie de Ninja Storm 4, pero para eso también tengo que aprender a jugar Naruto Shippuden. Hasta aquí, pues, termina el gameplay, técnicamente, vamos a esperar a que me den mi copa. Quiero mi trofeo, dénmelo, dénmelo, es mío, lo exijo. Aquí aparece Deidara, quedó en Tachita y Shisui Uchiha. Es el vencedor de este torneo. Campeón, no sé por qué la copita tiene una hoja, si no todos los que estábamos peleando no éramos de la hoja. Estaba Deidara de la nube y estaba este... Gara del desierto, pero en fin. Así funciona esto, soy el campeón. Gracias a todos los consejos que ustedes me han dado. Muchísimas gracias por ver este gameplay, yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao!